Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo, como ya conté en los vídeos anteriores, voy a contar mi experiencia en selectividad. Voy a contar, pues, desde que acabó lo que es bachillerato hasta que acabé los exámenes de selectividad, más o menos, cómo son las etapas que se van pasando, como yo las viví, que no significa que lo que yo hice fuera lo mejor, pero bueno, a mí me ha funcionado. ¡Hola, caracolas! Bueno, antes de nada, quiero aclarar que yo creo que todo el mundo ya a estas alturas sabe lo que es selectividad, las pruebas de acceso a la universidad, ya más o menos sabes cómo funciona, que son materias, algunas son obligatorias y otras son optativas, las optativas te cuentan 0.2, depende de la carrera que tú vayas a elegir. Y bueno, tú acabas segundo de bachillerato y tienes que decidir qué optativas quieres hacer en selectividad. Esto es obvio, que casi todo el mundo ya lo tiene pensado de hace bastante tiempo porque ya sabes lo que hagas tú bien. Entonces, hay un día que tú vas a la secretaría de tu instituto y, bueno, pues tú dices a lo que te quieres apuntar, tienes que pagar las tasas de selectividad, vas al banco, y eso ya pues vale como 50 euros así, me parece. Vale 80 euros, si tienes familia numerosa o algo te lo descuentan, y te dan un papelito, que es un papelito así, sellado y tal cual. Y este papelito es muy importante porque después no lo vamos a tener que llevar. ¿Qué pasa? Bueno, tú acabas bachillerato, te gradúas, montas una fiesta súper grande, ¿y qué pasa? Que ahora tienes selectividad. Depende de la comunidad autónoma en una fecha de tal y cual. Yo tuve dos semanas libres para lo que es estudiar selectividad. Y en mi instituto hay algunos profesores que daban clases como de apoyo, de que tú podías ir y para preguntar dudas. Yo al principio me puse súper bien puesta, en plan yo voy a ir a todas las clases de apoyo, no sé qué, pero después me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo, que yo iba por las mañanas al instituto, daba dos clases de apoyo de algo, no me enteraba, no estudiaba y dejé de ir. Y yo lo que hacía es que no tienes que estudiar mucho en selectividad, no tienes que estudiar mucho porque todo, es que te acuerdas de todo, simplemente es organizarlo todo, todas las materias, organizado, hacerte unos pedazos de esquema para tú tener claro qué es lo que te puede caer y ahora viene la parte más importante de selectividad. Y es crearte una estrategia. Crearte una estrategia porque vamos a ver, está claro que tú no te vas a estudiar todo, pues ya que no te vas a estudiar todo, hazte una estrategia para que lo poco que te estudie te funcione. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. En el examen de lengua y literatura tienes varias partes del examen y hay una parte que es literatura, que te tienes que estudiar por la literatura, un montón de nombres, un montón de fechas... ¿Qué pasa? Que esta pregunta vale dos puntillos de nada, o tres puntos. Me parece que no llega ni a tres puntos. ¿Merece la pena gastar cuántas horas vas a gastar en repasar toda la literatura para que te valga dos o tres puntos? ¿No te sale mejor las cuentas? Si esa hora la gastas estudiando una asignatura, por ejemplo, me economía, que no tienes que estudiar tanto y te va a subir mucho más la nota, pues dice que te dé ninguna literatura. Yo, por ejemplo, no me estudié nada de literatura porque sabía que iba a ser una pérdida de tiempo, cuando ese tiempo me podía funcionar mejor en otra asignatura más fácil de estudiar. Bueno, por curiosidad, para que lo sepáis, solo me estudié una cosa de lengua de ese apartado de literatura, que eran los géneros periodísticos, solo me estudié ese y me cayó ese y saqué un montón de notas. Así que eso fue suerte, suerte, suerte. Pero bueno, que tenéis que crear una estrategia y sobre todo las partes de los exámenes que cuestan mucho porque son muchas cosas que tienes que repasar, pues ve descartando y te quedas con lo que sea más fácil y te den más puntos. Te pones nervioso, claro, te pones nervioso, pero la verdad es que yo creo que he disfrutado mucho de esa de actividad. Bueno, se van acercando los días a los días. El último día la gente dice que no hay que repasar. El último día todo el mundo está repasando sin agobiarte porque aparte de ser estratega, como ya hemos ido creando nuestros planes inteligentes, es malvado de quitar cosas y hay otra estrategia que es la práctica. Y la práctica es que caiga lo que te caiga, tú tienes que inventártelo como nadie. O sea, tú pon, aunque tú no te lo hayas estudiado, tú pones lo que sea. Si te cae una cosa, la relacionas con otra. Llevas, hijo mío, llevas dos años bachillerato estudiando, estudiando, estudiando. No me digas tú que si te cae una pregunta es que te sabes cualquier cosa. Aunque no te la hayas estudiado, tú te lo inventas. Ahora os voy a contar lo que es selectividad. Tú llegas, bueno, te dicen en qué edificio tienes que ir porque cada instituto va a una facultad diferente, pues tú vas a tu facultad y llegas allí. Tienes que llegar el papelito este de que a ver, que te diga que tú has pagado selectividad y tu DNI. Entonces te nombra, o sea, te pones, este tiene que ir al aula número 6. Pues tú, yo voy a la aula número 6 con un montón de gente, todo el mundo ahí atacado, tirándose de los pelos, nervioso. Y los profesores son muy manjos, por lo menos los que a mí me tocaron. Dicen tu nombre, te dicen aquí estoy. Le enseñas el papelito de que has pagado y entras a la clase. La clase es una clase normal, o sea, a mí me tocó una clase como si fuera de instituto. Y bueno, pues tú te sientas. Que por cierto, en los exámenes podéis pintar porque los exámenes no los podéis llevar a vuestra casa. Bueno, te dan tu examen, te dan las dos opciones y te dan los papeles para escribir. Que os los voy a enseñar porque yo cogí varios, me llevé varios a mi casa. Son así, grandes, con el sello de la universidad, en mi caso la Universidad de Málaga. Después tiene aquí una zona donde tú tienes que poner el nombre, el instituto donde vienes, el DNI, la fecha de qué es el examen. Y aquí te vienen cuadraditos para pegar pegatinas. Os darán unas pegatinas y bueno, de todas maneras allí te lo explican. Tienes que pegar una aquí, una aquí y una aquí. Las pegatinas no se pegan hasta que tú no vayas a entregar el examen. Porque si tú estás escribiendo el examen y ya resulta que te equivocas, que tienes que pedir otra hoja y ya las pegatinas esas no te sirven. Así que las pegatinas las tenéis guardadas. Y bueno, te sientas, te dan estos papeles y te dicen tienes una hora y media. Ahora, a partir de que te digan tienes una hora y media, tienes que empezar a hacer el examen. Si no tienes clara qué opción coger, pues léetela toda, decidete por una. O sea, mi consejo es que os decidáis por una desde el primer momento. Que os la estudiéis. Tenéis que estar cinco minutos mirando cuál es la mejor. Estáis cinco minutos. Seguramente os va a pasar que a lo mejor en una opción hay cosas que os gustan y en la otra hay cosas que a otras os gustan. Pues cogéis la opción que la pregunta valga más puntos y os la sepáis. Y bueno, ya estáis. Una vez que ya habéis cogido la opción, empezáis a escribir, a escribir, a escribir. No son estrictos de esto de decir una hora y media, suena un timbre nuclear y te quitan los exámenes. Normalmente te dejan cinco minutos más. Por lo menos en mi caso decían, bueno, venga, hay que ir acabando, venga, hombre, venga ya, venga ya. Pero no es en plan, te quito el examen, ¿sabes? O sea, que son personas como tú y yo, los profesores. La verdad que yo me lo esperaba más traumático en lo que fue la experiencia de selectividad. Pero bueno, el primer día para mí fue el más duro porque yo tenía lengua, inglés y filosofía. Te dejan como una hora de descanso entre examen y examen. Y bueno, ya está. Te lo quitas y ya al día siguiente tienes que ir otra vez a hacer lo que son las operativas, en mi caso geografía y matemáticas. Bueno, lo que es la experiencia de selectividad, disfrutarla. Disfrutarla porque cuando estás haciendo el examen, dices, madre mía, llevo todo el curso haciendo examen, examen, examen. Y por fin estoy aquí con el examen de selectividad, escribiendo. Y lo bonito que es escribir y sabérselo. Y si no te lo sabes, te lo inventas. Pero y lo bonito, tenéis que sacar lo mejor de vosotros para poner todo lo que sepáis. Todo lo que os ocurre en la mente, lo ponéis, lo ponéis, lo ponéis. Y bueno, acabas la selectividad, tienes que esperar unos 10 días o así para que te den la nota, te dan la nota, te la dan un día. Por ejemplo, el día 10 y todo el mundo está el día 10 a las 12 de la noche con el móvil mirándolo que se colapsa la página web de la universidad. Y bueno, después tú vas al instituto y te dan tus notas de selectividad, un papelito de la universidad. Ahora llega el momento de las reclamaciones o las doble correcciones, ¿no? A ver, os explico. Primero de edad, lo que yo pienso sobre mis notas. O sea, yo tenía la mentalidad muy baja de que yo iba a sacar poca nota siempre. O sea, yo digo, me ha salido bien porque he sacado un 5. No decía que he sacado un 9. No sé si es porque los profesores me han metido miedo todo el año o no sé, pero el hecho de pensar así me ha hecho que yo vea buenas notas. O sea, que yo digo, o sea, está bien, está bien. Va a haber irregularidades por la cara. O sea, por ejemplo, yo filosofía me salió muy mal y lo reconozco y tengo un 6,5 y compañeros míos que le salieron súper bien han sacado todo un 4. Así es la vida. Es que te vas a encontrar cosas así. Si no estás de acuerdo con tu nota, tienes dos opciones. Reclamar, que significa que el mismo profesor te lo va a revisar el examen, pero no te puede bajar la nota. Y la otra opción es doble corrección, que significa que tu examen se lo va a dar otro profesor y lo va a corregir. Y claro, te puede bajar la nota, pero te lo va a corregir otro profesor. Bueno, yo no soy partidaria de reclamar por reclamar. Aquí todo el mundo reclama. Como no te pueden bajar la nota, pues reclama, reclama, reclama. ¿Qué pasa? Que esto se ha colapsado de reclamaciones, que me parece que es que esto es un signo de que vivimos en un país que no tiene civismo. Porque vamos a ver, si yo he sacado un 8, por poner en geografía, y yo estoy contenta con mi nota, y yo pensaba que iba a sacar un 6 y he sacado un 8, pues no voy a hacer, no voy a reclamar. Pero si estoy feliz con mi nota, si yo pienso que es una nota buena, que sí que podría sacar un 9, pero si yo no hice un examen para un 9, pues no me voy a poner a quejarme para que me suban la nota. Es que no tiene lógica. ¿Qué pasa? Que la gente, pues, no lo hace. Todo el mundo reclama. Y con tantas reclamaciones no te hacen ni puto caso, perdón por la expresión, pero es así. Yo no reclamé nada. En ninguna nota yo estaba conforme con todas las notas, menos con una, que eran matemáticas. Yo el examen de matemáticas lo hice perfecto, solo fallé en un apartado pequeñito. De hecho, después comprobé los resultados con mi profesor de matemáticas y me da, o sea, la nota me da 9 y pico, porque lo tengo clavado todo, explicado en el examen, también desarrollé los ejercicios, vamos, que mi examen, yo estoy segurísima que tiene un 9 por lo menos. ¿Y qué pasa? Que he sacado un 6,75 en el examen de matemáticas. Me parece injusto, me parece un error y entonces yo pedí doble corrección. Que me lo corrigiera otro profesor. Espero a que supuestamente me den la nueva nota y veo que está igual. Y yo digo, aquí algo raro pasa, porque no es lógico que mi examen lo corrija otro profesor totalmente diferente y le dé la misma nota. Yo hablé con mi profesor, se lo conté, hablé con más gente y todo el mundo me decía que lo que ha pasado es que directamente mi examen no se han molestado en corregirlo. Porque como todo el mundo no lo hace con cabeza, la gente se queja por quejar, pues están saturados y pasan. Bueno, entonces yo qué hice, se puede reclamar la doble corrección. Reclamé la doble corrección para que el nuevo profesor que supuestamente me lo había corregido, me lo corrigiera. Y que va, me ha dejado la misma nota. Entonces yo por esa parte estoy un poco cabreada con selectividad, porque no, bueno, he entrado en mi carrera, ahora os contaré, ya he entrado en mi carrera y ya en la primera adjudicación me he matriculado y todo. Pero imaginaros que esa nota hubiera sido condicionante para que yo entrara en mi sueño, en mi carrera. Sería injusto que yo no pudiera entrar en mi carrera porque un profesor me le ha dado la gana de corregirme el examen otra vez cuando es lo que tiene que hacer. Que tampoco puedo acusar así porque yo no sé lo que ha pasado ahí. Que yo os cuento que selectividad pues sí se disfruta, es un momento de mucha tensión porque está en juego tu carrera, está en juego tu nota. Pero por lo general yo he salido contenta. Por lo general los exámenes son muy fáciles y por lo general son bastante buenos corrigiendo. Si algunos queréis saber por curiosidad qué es lo que pasa después de selectividad os voy a hacer un breve resumen. Después de selectividad y que ya tengas, ya hayas hecho todas las reclamaciones y ya tengas tu nota, que por cierto no lo he dicho, yo saqué un 10,93 sobre 14, que está súper bien porque yo he necesitado un 8,4 para mi carrera y con un 10 ya he entrado. Bueno, ya que tienes tu nota, tu nota, hay un plazo de preinscripción a la carrera que eso se hace por internet y dice qué carrera quieres meter. Te tienes que poner más, o sea, no pongas solo la tuya, como hice yo, que yo solo puse la mía. Ahí yo siempre cabezota. Y bueno, tienes que poner todas las carreras que tú quieras y mandas la preinscripción. Después de un tiempo, unos días, pues te dicen en qué carrera te has admitido en la primera adjudicación. Si es la carrera que tú quieres, como yo que me puse solo mi carrera y me admitieron en la primera adjudicación, pues yo ya puedo hacer la matrícula y a eso ya siguen los pasos que te van diciendo. Pero qué pasa si tú quieres en tu carrera y no has entrado en la primera adjudicación. Te tienes que esperar porque después hay una segunda adjudicación, una tercera, o sea, que hacen como otra vez la lista porque la gente se va citando y van entrando gente nueva, así que no te agobies si no entras en la primera fase porque después puedes entrar, incluso hasta en septiembre entra un montón de gente. Y bueno, ya está, eso es lo que pasa después de la actividad y ya he entrado en la carrera, ya haré universitario y ya viví una experiencia nueva que compartiré con vosotros el año que viene cuando acabe primero de la universidad y os contaré la diferencia entre las expectativas y la realidad. Ahora sí que sí, me voy, nos vemos en el próximo vídeo y recuerda que te dejo mis redes sociales en la caja de descripción. ¡Adiós!